Hola, bienvenidas una vez más a nuestro canal de YouTube de Citología, Ciencia y Arte. Mi nombre es Elizabeth García y en esta oportunidad les hablaré de las células uroteliales presentes en muestras de lavado vesical. Las células uroteliales se clasifican en tres tipos. Células superficiales, que son células poligonales de citoplasma amplio y multinucleadas. Las células intermedias, que son células poligonales también de citoplasma amplio, ligeramente más pequeñas que las superficiales y de un único núcleo. Y por último, las células basales, que presentan contornos celulares más redondeados, a diferencia de las superficiales e intermedias, también son mononucleadas. Y el citoplasma es más denso en comparación a las intermedias y superficiales. Debemos tener en cuenta que las células uroteliales están en constante contacto con la orina, por lo que esto va a generar que ellas se encuentren reactivas al tener muestras de lavados vesicales. Debemos tener claros cuáles son los cambios reactivos para evitar el diagnóstico de falsos positivos en muestras de lavados vesicales. Entonces, entre los cambios reactivos vamos a tener la presencia de núcleolo inconspicuo. Esto es un nucleolo de tamaño pequeño que no ocupa gran volumen dentro del núcleo, como vemos en la imagen. Tanto en las superficiales intermedias, aquí estamos observando la presencia de núcleos pequeños. Otra característica es la presencia de múltiples núcleos, sobre todo en las células superficiales. Como ya les dije, ellas presentan múltiples núcleos y eso es normal. Por lo que al ver células uroteliales con múltiples núcleos, no debemos alarmarnos y pensar que se trata de una tibia. Debemos analizar más profundamente esas características para descartar un proceso atípico. También vamos a observar que estos núcleos son redondos y uniformes, por lo que no hay un pleomorfismo nuclear. Eso también es típico de estas células uroteliales, que sus núcleos son redondeados. Y las membranas nucleares uniformes son también características de células normales o células con cambios reactivos. Al ya observar membranas nucleares con irregularidad, ya estaríamos frente a un proceso atípico. Otra característica que pudiéramos ver en cambios reactivos es la presencia de una cromatina fina granular, como en esta imagen. Y como en la imagen de las intermedias, que vemos una cromatina fina granular. Esto por cambios reactivos. Entonces, debemos tener bien en cuenta estas características para evitar confundirlas con procesos atípicos. Entonces, presencia de núcleos inconspicuos, múltiples núcleos, cromatina fina granular y las membranas nucleares son regulares o uniformes y sus núcleos redondeados. Si te ha gustado esta información, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, darle a la campanita para activar las notificaciones y también nos puedes seguir en nuestras redes sociales en Facebook como Citología Ciencia y Arte y en Instagram como arroba Citología Ciencia y Arte. Hasta una próxima oportunidad y si quieres dejar algún comentario, es bienvenido.